todavía. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día de hoy, la caída de Adán nos está pesando todavía. Dios puede hacer algo. Hay un solo sitio a donde los hombres que caen pueden ir a vivir. A un lugar seco, a un lugar sin pasto, un lugar donde no tiene relaciones porque no le gusta relacionarse con nadie, un lugar donde no hay frutos, un lugar donde hay sequedad, un lugar donde hay tierra árida, seca, desértica, ahí donde se refugia los hombres malos. ¿Y por qué van ahí? Precisamente van porque creen que no tienen una salida. Así como Adán tuvo una caída, quedó lisiado y hasta el día de hoy nosotros todavía estamos pagando las consecuencias del huerto del Edén. pero en el huerto de Gesemaní también hubo una pelea, una batalla, también hubo una lucha y ahí un segundo hombre llegó y vino precisamente a hacer el trabajo de Yashobin, de Yashar y de Sama a rescatarnos a rescatarnos del lugar donde estábamos. Algunos borrachos en la cantina, algunos prostituyéndose, algunas mujeres siendo maltratadas por el borracho y ese hombre se llama Jesucristo. Él vino a rescatarte a precio de sangre vino a pagar por ti, por mí, por tu hijo, por tu familia. ¿Sabes a qué vino? A cambiarte el nombre. Traías el nombre de Mefiboseta en tu vida, lo traías cargando. Eras la vergüenza de la familia. Eras la vergüenza de tu esposa, de tus hijos. ¿Cuántos hombres hay que sus hijos no pueden poner a sus padres como ejemplo? ¿Por qué? Eras las vergüenzas de la familia. Pero el Señor te vino a cambiar el nombre y te pone un nuevo nombre.